Música Gracias, bienvenidas y bienvenidos al Congreso del Estado de Jalisco. Esta es su casa y espero que se estén sintiendo así. El día de hoy nos honra contar con la experiencia de tantas personas creativas y creativos del Estado de Jalisco, las personas más innovadoras y que traen la mejor actitud, a ver. Estoy muy emocionada de lo que está sucediendo el día de hoy aquí. Es un ejercicio inédito que pocas veces se ve en este Congreso del Estado. No es muy común que alguien diga, aquí está la ley, desbarátenla, díganos qué opinan y que tengamos estas mesas interdisciplinarias en donde cada uno de los sectores, desde la academia, la iniciativa privada, los artistas en los distintos también sectores de la moda, el cine, el arte, todo, aquí entre todos están desbaratando esta ley y poniendo su perspectiva. Y sí lo tengo que decir, es un ejercicio inédito que será todo un reto para los abogados que están el día de hoy aquí también, del órgano técnico, que tendrán que traducir esos ajustes que están en las matrices que están revisando ustedes, para traducirlo en el articulado. Así que nos podemos sentir orgullosas y orgullosos de que Jalisco CREA fue creada por nosotras y nosotros, por las personas creativas y es una ley de ustedes para ustedes y que ojalá que impacte enormemente la vida de muchas juventudes, de muchas personas en el estado de Jalisco y que siga generando oportunidades. Yo sí creo que la política social más potente y poderosa que tiene una persona es poder tener este empoderamiento económico, generar prosperidad, generar riqueza, aportar al Producto Interno Bruto, desarrollar nuestro país y lo más importante y lo que importa realmente aquí es que todas esas ideas que ustedes tienen, todas esas creaciones que surgen de la inspiración, de la imaginación, de este llamado interno, puedan ser traducidas también en economía, que ustedes puedan encontrar en esto una oportunidad para desarrollar su talento y darle vida a esas ideas que bajan y traducirlas en desarrollo económico para ustedes, pero que eventualmente también generan empleos para muchas más personas. Y me honra también decir que sobre todo son para juventudes, que es de jóvenes, hablándole a jóvenes y de mujeres que también pueden encontrar y abrirse un camino en estas industrias. Así que, pues enhorabuena, nos va a tocar decir que tenemos la primera ley de industrias creativas en todo el país y la mejor de Latinoamérica. Así que muchísimas gracias, Jalisco Crea será una realidad muy pronto. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy estamos escribiendo un pedacito de historia en este ejercicio de Parlamento Abierto para la Ley de Fomento a las Industrias Creativas de Jalisco. Así que muchas gracias a todos por venir, por ser parte de este ejercicio que seguramente va a marcar un antes y un después en nuestro estado y que también va a marcar la pauta a nivel internacional y a nivel nacional. Así que muchas gracias por estar aquí. Les doy la más cordial bienvenida a nombre del Consejo Promotor de Innovación y Diseño y de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad, Innovación y Trabajo del Congreso de Jalisco. En unos momentos más se va a sumar con nosotros la diputada Gabriela Cárdenas. Pero pues para comenzar el día de hoy, permítanme cederle la palabra a la presidenta del Consejo Promotor de Innovación y Diseño, Laura Maceira, que nos va a dar la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos haciendo un ejercicio súper importante porque estamos logrando que esta ley vaya arropada de ejercicios de Parlamento Abierto en donde se escuchan sus voces y sabemos que también sus voces están representando a sus pequeñas industrias o a sus comunidades, academias en las que pertenecen. Estamos buscando que la voz de la sociedad, de la academia y de la iniciativa privada se escuche para lograr que haya este entendimiento y que toda esta ley tenga una pertinencia y una correlación con las necesidades que vivimos actualmente. Es un precedente increíble. En Jalisco hay mucho talento y Jalisco crea. Hagamos ley. Muchas gracias, Laura. Laura va a ser coordinadora de una de las mesas. Le pido por favor que pase a su lugar y les voy a dar unas indicaciones generales. Para empezar, les pido por favor a todos que lean en sus mesas, también los mismos coordinadores nos van a apoyar. En sus mesas está una carta de consentimiento. La sesión, además de ser grabada y transmitida, también se va a fotografiar. Entonces, es importante que para efectos oficiales lo lean por favor todos y lo firmen. Esta hoja que les mencioné al inicio es importante que todos la tengan y vayan conforme, también de mesa, llevándola consigo. El día de hoy vamos a trabajar en tres ejes fundamentales, uno de ellos es el articulado de la ley, el otro es el glosario de la ley y finalmente el reglamento de la ley. Todos los grupos van a trabajar en tres temas, cada tema está marcado en una mesa y conforme nosotros los vayamos guiando, ustedes van a ir cambiando de mesa para que su voz, sus opiniones y su aportación se escuche en las tres mesas que son, pues vaya, el cuerpo fundamental de lo que es la ley y de cómo se va a trabajar. Vamos a tener en cada mesa un relator y un coordinador. El relator va a estar muy al pendiente del tiempo a través de un turnómetro. Les pedimos a todos, somos muchos, todos queremos participar, todos queremos hablar, queremos dar nuestra opinión. Les pido por favor que seamos muy cuidadosos con las participaciones, cortas, breves, pero muy precisas. Al final también vamos a tener un espacio en donde ustedes van a poder dejar por escrito cualquier cosa que por el tiempo, al final del día el tiempo es finito, no hayan alcanzado a expresar. Y les recuerdo para que nos ayuden, por favor, el día de mañana tenemos esta misma sesión de manera virtual a las cinco de la tarde, para que todos aquellos amigos, colegas, conocidos, compañeros que saben que no pudieron venir hoy pero que están interesados, todavía tenemos lugar en la sesión virtual, se pueden registrar. Y pues, ¿qué les parece si para comenzar nos damos un aplauso porque este grupo va a ser un gran ejercicio el día de hoy? Adelante, bienvenidos.